vamos a jugar otro juego ya, el que le enceste en la canasta le voy a dar dinero, el balón qué rollo, aquí están un nuevo video, aquí andan todos los soñadores, vamos a jugar, aquí vamos a sacar la bolsa, al cinto escondido, pero que se lo encuentren le vamos a dar dinero, aquí en el parque, todo el parque escóndense, escóndense allá, ahorita que esté allá les digo, cálense, cálense plebada, aquí la vamos a esconder la primera, escóndense bien, aquí la vamos a esconder, a ver voy a checar dónde la esconde, se la voy a poner pelada primero, a ver dónde se la pondré, la voy a poner a ver que lo encuentre aquí, aquí se la voy a poner fácil, facilita, la voy a poner primero plebada, allá viene toda la bola de plebada por todo el parque, por todo el parque no tienes que pegarle wey, es dinero, le voy a dar dinero, no tienes que pegarle a nadie ya ya se la encontró Mario, la puse fácil, ahí se la puse, ¿estás viendo o qué? ¿dónde estaba? compa Mario, compa Mario, se ganó 20 bolas ya, en caliente, pero ustedes se tienen que salir, porque para que ganen todos pues, sale, sale pues plebada, jálense, otra ronda, escóndense, no miren eh, escóndense bien voy a esconder esta madre, plebada, aquí voy a esconder otra vez el cinto, pero no sé dónde, la voy a poner difícil ahora sí a ver, ¿dónde la esconderé? ¿dónde la esconderé? ¿dónde la esconderé? lo voy a esconder, para acá, para los cuerdos, donde anden todos los morritos no están viendo, vamos a ver si no, no están viendo a ver, aquí vamos, algo aquí, no, aquí no, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo aquí abajo ¿sí se ve o no se ve? a ver, a ver, agua güey sí, sí se ve ¿sí se ve? a ver, vamos a esconderlo bien no, 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 no más, no más, ahí está ahí está, ya con eso vamos a grabar los plebes cállense plebes allá vienen en vergüenza compa Mario, usted ya no puede hasta que ya se termine y me entiende ay, 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 ay y tú águila el labio cuando le hacemos la entrega de los 20 bolas todos todos no yo lo voy a esconder pero tú te vas a esperar hasta que se terminen todos pues otra vez cierre pues escóndase váyanse allá a ver compa mario donde lo escondemos aquí o qué a ver pero no está viendo ningún ple no si todavía no se esconden allá ya nomás salga la pura la pura villa esa poquito para que se mire nomás no mételo bien mételo bien mario bien 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 ahí está ahí está que se mire está bien no hay pedo ya déjalo vénganse para acá para despistar que andamos en otro lado vénganse vente mario vente vénganse vénganse cállense cállese vas a ir ійсь ¿Qué? ¿Cómo pongo el pecho? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Caliente! 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 ¡Anda caliente! ¡Anda caliente! Ya lo agarró el Cory, lo agarró el Cory, lo agarró el Cory. ¿Se atoró o qué? Jálalo, ahí está. Ganó 20 bolas, compa Cory. Ok, yo lo quiero esconder. Ahí lo va, compa Cory. Le voy a dar la chance que lo esconde usted, pues, jálese. Ple, vayanse a esconder para allá otra vez. Compa Cory lo va a esconder. Dice que lo va a esconder adentro de una bolsa de sabrita, viejón. A ver si cabe. ¿Eh? Sí, sí debe caber, güey. ¿Cómo no? Ya, ya. Y ponlo aquí y aquí. Como si trajera sabrita. Pero la punta para allá. Así, así. Así, poquito nomás. Así para que se tape. Que salga lo puro verde, pues. Ahí está, ya. Ya, ya, ya. Cierra. ¡Ya! Ahí vienen todos los plebios. ¡Cállate, cállate, 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 cállate! ¿Qué ha hecho todo? ¡Frío, frío, 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 frío! ¡Ya lo encontré, ya lo encontré! ¡Ya lo encontré! ¡Ya lo encontré, Valente Vela! ¡Eh! Éste lo agarró. ¿Quién lo agarró, pues? Un volado otra vez, otra vez un volado. ¡ breathing! Volado, volado, volado. ¿Quién le va a sello? Águila, águila ¿Quién le va a águila, águila? Águila, sello Yo le voy a tirar Sello Era de él, ni modo valiente Él te ganó a decir sello Fierro valiente, vámonos Compa, Cori lo va a volver a esconder El viejón sí sabe esconderlo Porque sí va a tallar un poquito Aquí lo va a esconder Pero ahí se mira, güey Ocupamos en una parte que no se vea Águila, águila A ver, ¿dónde? Águila, águila Aquí lo puedes poner ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Para enrojarme la canasta Águila, águila Águila, águila Águila, águila Ahí va a ser o qué? Que salga poquito lo negro Del cinto Poquito Poquito para que lo vean Poquito nomás Dejen, ahí está La esquinita Ahí está, ahí está, ahí está Vámonos, vámonos Ahí está, ya quedó Ya que estemos allá Ya que estemos allá En la techumbre esa Vámonos Sí, le grito, le grito, le grito Ya ¡Ey! Estaba viendo mi compadre Ah, bueno Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Corriendo los viejones Y allá viene Allá viene tu mamá No le digas Allá Caliente, mamó, pecho Caliente El güerito de perro El güerito de perro Tira El güerito de perro El güerito se vino para acá Cierra pues Ahí le va Te lo guardo Los 20 bolas Arre pues Arre pues Escóndelo Tú, valente Jálese, plebe Arre, jálese pues Yo te los cuido Ok, jálese, jálese Compadre, valente ¿Dónde lo vas a esconder? A ver, a ver Y nos vamos para allá Para que vean Que está por aquí ¿Dónde lo vas a esconder? No, pero aquí Aquí se va a ver, güey En la cubeta En la cubeta Facilito, facilito ¿Puedo ponerle otra cubeta? Póngale la otra encima, sí Vamos a ver Si la van a encontrar Se la puso difícil el culero Vámonos pues Grítale, grítale, valente Que se vengan Sí, compadre Sí, juegue Váyase para allá nomás No, pero a la otra Porque ya vio usted Dónde lo escondimos Anda caliente Anda caliente, anda caliente Anda caliente Mentira Mentira Anda frío Frío, frío, frío Frío Frío, frío Todo frío Está entre este cuadro Entre este cuadro está Anda caliente, mamápecho Anda caliente Anda caliente Anda caliente Anda caliente Anda caliente, güey ¿Quién lo ganó? Nadie Está frío Está frío Está frío Está frío ¿Quién lo ganó? Nadie No lo cansa No lo cansa Mentira Mentira El que lo agarre El que lo agarre No lo cansa nadie Lo ganó Mi compadre ahí Pierro Hola viejón Yo lo escondo Yo lo escondo Yo lo agarre Él lo va a esconder El que lo encontró El que lo encontró Irévalente ¿Dónde anda? Salta ahí, loco No puedes Escóndelo En los juegos En los juegos En los juegos Agua me golpeó la cabeza Escóndelo bien Que salga algo del cinto Para que lo vean Así, así, así Está bien Así, así, así Así, compadre Ya, así Grítenle, grítenle Que se venga Grítenle ¡Ey, véngase ya! Ya, no hay pedo Así, si lo van a encontrar Quítese de ahí Quítese de ahí Para que no Lo van a encontrar De volada Están fríos, güey Están fríos Están en los juegos En los juegos Están en los juegos De volada, mi compa ¿Qué te miraste tú, güey? Ahí te miraba Oye, explícate Estaba así Así estaba Ahí le da, viejón A ti Compa, Cori Escóndalo, pues Vájese otra vez Los que agarraron No pueden otra vez Vájense Para que ganen todos, pues ¿Dónde lo vas, Conde, Cori? ¿En cuál? Vamos, pues Arre, rápido Ahí, Cori Ahí, ahí Jálense ya Jálense Está en este cuadro Y ya lo encontró mi compa En caliente ¿Quién le va? Yo lo escondo Ahora yo lo escondo Yo lo escondo Vamos a jugar otro juego ya El que le enceste En la canasta Le voy a dar dinero El balón Simón, hagan cola Uno tras otro De Akira La tienen que hacer Estar de la rayita De atrás De esta Arre, pues Jálate El que sigue El que sigue El que sigue El que sigue Todos la están echando Manajar sin dinero El que sigue El que sigue No, ya Es una tirada Nomás Es una tirada El que sigue 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 ¿Quién queda? Ellos tres nomás Ellos tres Ellos tres Sale pues Ellos tres nomás La echó Él le va No, no Yo le voy a dar un cancetín ¿Eh? Yo le voy a dar un cancetín Dáselo pues Dale un cancetín Ahí está Para ti Jálese Quedan dos nomás El que sigue Queda uno Ahí está Hierro Ya acabó Levada Pues este fue todo el video por hoy Espero les haya gustado Aquí andamos al 100 Y saludazo Muchas gracias por todo el apoyo Saludos ¡Vámonos!